Ando a pasar y pasar Ando a pasar por aquí Los huaraches se me acaban de buscar Yo a mi María, María, María Mariquita mía Ya se cayó el arbolito Donde yo me divertía Donde pasaban las tardes platicando Con mi María, María, María Mariquita mía Dicen que me han de quitar Las veredas por ponteando Las veredas quitarán Pero las querencias cuando María, María, Mariquita mía Con mi María, María, María Con mi María, María, María Con mi María, María, María Para mi dueña, María, María María, María, María Mariquita mía Yo no soy salsa y lloro Pero a veces ya no aguanto Como mi María, María, María Donde yo me han de quitar Com mi María, María, María Mariquita mía ¡Suscríbete!